Música Bienvenidos amigos, el proyecto Hilarion, una oportunidad increíble para lograr el sueño añorado de ser dueños de nuestro propio hogar y gracias a Macort Inmobiliaria puedes adquirir un hermoso departamento con una ubicación insuperable y precios razonables. Claro que sí Alison, y pensando en la economía de nuestros paisanos huancainos, estamos ofreciendo a los departamentos desde tan solamente 200 mil soles y decirles que estamos trabajando con el crédito hipotecario que brinda el Banco de Crédito del Perú, BCP, estamos trabajando también con el 10% de la cuota inicial del departamento, esto quiere decir que con tan solamente 20 mil soles ya nuestras familias pueden hacerse del departamento propio, estamos trabajando también con el Fondo Mi Vivienda, estamos trabajando con la FP, con la CTS y con toda la asesoría que brinda nuestro grupo inmobiliario. Claro que sí Gerardo, es muy importante que tengan en cuenta nuestros clientes esta información, pero también Macort Inmobiliaria se caracteriza por permitirle a sus clientes de que personalicen su DEPA, cuéntanos más de ello. Claro que sí, por supuesto. Nosotros estamos siempre innovando en cuanto a las ofertas y diferenciarnos de nuestra competencia de acuerdo a la experiencia que tuvimos en Mantaro 1. En nuestro proyecto inicial nosotros ofrecimos los departamentos a la elección y configuración de cada cliente sin subirles ni un sol el precio del departamento. La misma temática estamos aplicando también en el proyecto Hilarion, ofreciéndoles a nuestros clientes la opción de que puedan configurar a su regalado gusto todos los acabados, pinturas y enchapes que ofrece el departamento para que puedan estar cómodos en su departamento propio. Una opción súper recomendable te ofrece Macort Inmobiliaria. Estoy realmente sorprendida. Si quieren conocer más, escríbenos a nuestras redes sociales o a nuestro WhatsApp y visita nuestra página web www.macortinmobiliera.com.pe Amigos, el proyecto Hilarion está en etapa de pre-denta. El momento ideal para adquirir un maravilloso departamento en pleno corazón del distrito del Tambo, gracias a Macort Inmobiliaria.